Música ¿Cómo estáis chavales? Estamos aquí en un nuevo gameplay de Formas 192 Y vamos a echar una partida a LOL Con Braum en top Si, si, en top Mirad STP, pues voy ahí, ¿vale? Así que vamos a ver que tal se nos da Vale, me toca la Riven Y vamos a ver, Wukong no está Wukong en jungla Vale, te he dicho que Lee se iba a super, ¿verdad? Si No me equivoqué Vale, vale, vale Joder, hasta cuando te exige esa araña Vale, está aquí el Wukong Hijo de puta Míralo, míralo Cómo corre Vale, vale, vale Buena, buena, buena Buena, eh Si lo engancho muere Si, ya verás yo como que tiene la ulti Entonces sí que van a morir Mira, la cara a los putos Si, que asco LOL El Yasuro se iba a escapar Eso te lo digo yo Mira, ya tienen un puño de vida, tío Dios, qué asco das, por Dios ¿Por qué? No, por todo eso que haces No lo ves, que te había dicho yo Que iban a hacer lo de los grupitos Míralo en la línea en la que no estoy ¿Qué? Por Dios Vamos al mid, por favor Vamos al mid, vamos al mid Espérate, espérate Voy para allí, voy para allí ¿Será que no tiran, no? Pero es que mina el mid, tío O sea, ese ya subo, de verdad Míralo, corre, corre, corre No puedo No puedo hacer más Ala Oh, me he parado la ulti de la Riven ¿Has dicho algo? No Es que me apetece reírme de la Riven En serio, te lo digo, eh Podemos matarlo Es que al final Vale, va Cuando quieras, va Yo tengo la ulti, eh Así que Que esperas tres segundos Vale, pues tres segundos Y tiramos toda la mierda, va Esa, ya está Vale Todo ello Todo ello Se te ha llevado mucho ahí ahora mismo Ahí camiéndome la polla todo el rato, tío ¿Me estás contando? Es que no es normal, tío Yo ayudaré a que nuestro equipo se decide ¿Por qué no? Claro que sí, tío Hombre, todo el rato ahí encima mía, tío ¿Me estás contando? Putos... Fargueras ¿Ves? ¿Ves? Estás remontando desde que estoy ahí ¿Pero por qué somos dos? Es que yo estaba solo, tío Sí, pero si es que cuando estás solo Es cuando tienes que estar bajo dos ¡Mire, mire, mire! Que se cree que te va a matar, ¿sabes? Si te la haces tú Madre mía, que voy, voy para allí, voy para allí ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Tire, tire, tire para atrás! Vale, vale, vale ¡Cuidado, ya, al mono, al mono, al mono! Ahí está, ya está ¡Guau! Me han quitado un huevo, tío Yo ya no lo puedo matar ahí No, 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 tú atrás, atrás Es que la elite se va a AP, ¿sabes? Entonces es la putada Es que se cambian las líneas, tío No, no, es que están por todos sitios Vale, a la racha de asesinatos ¡Tiriti, tiri, ti, 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 ti! ¡Guau! ¡Hala! Y poti No, no, llevo poti Llevo poti, tranquilo ¡Hala! ¡Hala, cómeme! ¡Cómeme los ex, chaval! ¡Los ex! ¿Te la haces? No No ¡Vete, vete! ¡Guau! ¡Uuuh! Tengo la ulti, eh Tengo la ulti No es más Que se hacen, que se hacen Déjala Vale, vale, vale Mirad la rimel ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Toma! Por favor, esta partida Como me la estoy grabando ¡Sí, sí, la estoy grabando! ¡Dios mío, por favor! ¿Te asiste lo que acabas de hacer ahí? Estamos teniendo unas jugadas Sí, sí Hombre, te asiste a alguien que le he lanzado Ha sido un surprise, motherfucker Motherfucker face, motherfucker Espera, a ver ¿Qué? ¿Qué? ¡Me lanzo! ¡Láncate, láncate contra la Lys, eh! ¡Que nos la cargamos! Ya te lo digo ¡No! ¡Oh! No me digas que esto no da asco No Casi no da Te han tirado Es más pena Va, no pasa nada, no pasa nada Métete, métete Yo no estoy Te tienes allí Brown Lo puede hacer todo lo que uno no hagan Eso les pasa a ti por jugar con Brown Y ya está, tío Va, que nos la hacemos, eh ¡Oh! Aquí se está haciendo un ¡Oh! ¡Lol! ¿Quién ha matado a la Tristana? ¿Ha saltado? Ahí estamos ¡Ay, Dios mío, forma! ¿Qué? Está diciéndole Este a ellos Que se se rinden ¿Por qué? Madre mía ¿Eh? Igual, igual Mira, mira, mira aquí Mira aquí ¿Ha visto dos veces que han muerto? ¿Puede ver? Sí, tú has visto ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, yo voy a seguir puseando Bueno, yo voy a seguir puseando, eh ¿Hay alguien que haya muerto ahí? ¡Ayuda! Esa Riven, eh Lo guilla, eh Si te vienen No los cargamos, eh Que tengo la ulti Voy, yo la meto con la mía Vale, este viene la Elise Me da igual, eh Yo me cargo a la Elise Y a todos Con la ulti Son tres, eh Pero igual Tú si metes ahí El stuneo bueno No los hacemos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Dios! ¿Qué haces? Ya subo ¡Métete, métete! No tengo esto No tengo nada ¿No tienes nada? ¡Hostia, tío! ¡Oh! Madre mía El Draven casi que no me ha feed, eh Me han dicho Pues en verdad el Brown funciona a top, eh Lo que pasa es que había dos Si llega hasta la Riven solo Hombre, mira como a la Riven me la he cargado yo solo Voy mejor que la Riven 11-7 voy Sí, gracias a mí Hombre, claro Porque me has ayudado en top Pero si llego a estar solo Con otra otro solo Me la cargo Que la pasiva de Brown Da mucho asco, eh Ya te lo digo Y da asco a mucha gente Vamos para allá, vamos para allá Cuidado, vienen, 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 vienen Vienen hacia aquí, eh Bueno, en verdad podemos irmos contra ellos, eh ¡Dragón, dragón! ¡Dragón! Bueno, no Vamos a tirar la torreta esta, tú Tranquíatela, tranquíatela, venga, ah Mira todo lo que ha quitado para la torre Mira todo lo que ha quitado para la torre ¡Dragón por el culo, tú! ¡Eh! Va a destruir el otro Vale, ah Y me lo tiran a mi todo, ¿sabes? Hostia ¡Puto prender, tío! ¡Puto prender de mierda! ¡Va, va a tirar ya las torretas! Ahí se hace penta el driven, eh ¡Penta, penta! ¡Penta! No, la penta ya no se la hace Ah, vale, la penta Alguien le mató antes Vale, pero si es que va fideadísimo el driven, tío ¿Cómo no? ¿Por qué será? Vale, porque tiene veintiuno de a pedre, ven Esa es una pregunta que me... Algún objeto que llevará No lleva ningún objeto, tío Son runas Vale, si estoy ya todo Quiero hacer el XP que con Leona XP que con Leona ¡Va, va, 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 va! XP XP Joder, que pesa el Yasuo, tío Con los putos tornados de mierda Perfecto, me encantan, eh Ah, tío, tiran el puto Nexo, en serio ¡Lol! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Te da Queen? ¿Te da Queen? ¿Te la has cargado? Vale, vale, vale ¡Va, va, 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 va! ¡Mira la Elise! Sí, Elise, sí ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va!